Hola, Saneu. Hoy le voy a hacer una broma a Giselle. ¿Qué? ¿Y qué estás mirando? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Yo voy a estar saltando? Espérate, voy a ver qué está haciendo Giselle. Espérate. Hola, Giselle. Hola. ¿Qué estás viendo? Giselle Claudia. ¿Igual que tú? ¿Te llaman igual que tú? Uy. Bueno, chao. Chao. Bueno, dale. Dale que Giselle. Ven, ven acá. Siéntate. Siéntate. Ven. A ver. Aquí. Espera. Espera. Listo, dale. ¿Qué pasó? Claudia Claudia Mira lo que tiene en la cabeza Claudia ¿Qué te pasa? Era una broma Ay No, así no es Chao Así no es